La temible motosierra Así ganado su apodo, temible, y es que él parece no conocer el miedo Ganador de infinidad de premios, el más importante, pues es el primer rey de México Sí, el primero Revanchas, torneos y ruletas Todo lo que le han puesto, todo ha ganado Salvador Rosas, el temible motosierra De retos vive el hombre, y le pusieron un nuevo desafío El 8 de noviembre, damas y caballeros, el considerado por muchos como de los mejores del país Se juega un agarrón, se juega su orgullo No solo contra el poder de los toros, sino contra 5 de los mejores jinetes del país Sí 5 contra 1 La temible motosierra contra el escuadrón suicida 5 jinetes Güerito de garzones Conquistador de Villaguerrero Chester Junior de Higuerón Tesorito de San Simonito Y el mejor de Guanajuato Pero sigo siendo el rey Sí, la cereza en el pastel El líder del escuadrón El dólar de las partidas 5 jinetes contra la temible motosierra Sí, la temible motosierra contra el escuadrón suicida Uno de los retos más difíciles, sin duda alguna No solo juega contra el poder de los toros También contra 5 jinetes de lo mero bueno de todo el país Los toros son puestos por dos ganaderías Rancho San Miguel suelta sus toros salvajes Y finca San José sus toros traviesos Batalla impresionante la que se vivirá en Villaguerrero En la plaza de toros la Tecualoyan Sí, la cuna del jaripeo ranchero Será testigo de este espectáculo 8 de noviembre es la cita A las 5.30 de la tarde se arranca Una batalla épica Un espectáculo sin precedentes Un reto único en la historia Para una leyenda viviente Un espectáculo sin precedentes 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 Gracias.